¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Hoy queremos proponerles una reflexión en torno a una cuestión que nos toca de lleno a todos, particularmente a los cristianos y a las personas que profesamos alguna religión. Se trata del concepto de inteligencia religiosa. Un profesor valenciano, Guillermo Gómez Ferrer, ha escrito un libro precisamente con este título, La inteligencia religiosa, en el que reflexiona sobre esta cuestión que es clave, por ejemplo, para la transmisión a los jóvenes de la fe, por parte sobre todo de los profesores y de los padres. Y es además una forma de pensar la realidad de modo que podamos tener un conocimiento mucho más completo de ella. Enseguida les explicamos por qué, porque el autor de este libro va a estar aquí en el plató de Encuentros para hablarnos de todo ello. Pero hoy además va a volver a ser protagonista del programa de Encuentros Doña Clotilde Beniel. Se acordarán ustedes que hablamos de ella la semana pasada por su gran testimonio como cristiana, por el hecho de que a sus 107 años de edad, la estamos viendo ahora en imágenes, sigue visitando a los ancianos de su población, la localidad valenciana de Bicorp, y sigue también participando en la Caritas Parroquial. Pues bien, ha recibido esta misma semana, fue el pasado miércoles, un importantísimo reconocimiento, nada menos que la orden al mérito civil, recibida además de manos del rey Felipe VI. Bien, pues enseguida lo vemos también con más detalle, así que les invitamos a que nos acompañen desde este momento y en la próxima media hora, aquí en el programa Encuentros en la 8 Mediterráneo. Nos damos como hermanos la paz. Encuentros en la 8 Mediterráneo. Juntos por un mundo mejor, por tantos. Bien, pues entramos de lleno en ese concepto de inteligencia religiosa, que más allá de una mera noción teórica, se trata de una cuestión que nos puede ayudar a transmitir la fe a los jóvenes, sobre todo por parte de los profesores y de los padres, y también a todas las personas a reflexionar de una forma más eficaz en torno al propio sentido de la vida y a dar respuesta a los grandes interrogantes que todos en algún momento de la vida nos hacemos. Tenemos aquí en el plato de Encuentros al autor de ese libro, La inteligencia religiosa, Guillermo Gómez Ferrer. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Guillermo, que además es profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, y por tanto ha podido también vivir de primera mano cómo se puede transmitir desde la inteligencia religiosa estas grandes cuestiones que giran en torno a la religión, a la fe. Pero vamos a partir, en principio, de poder definir de qué estamos hablando cuando nos referimos a inteligencia religiosa. Bueno, pues la pregunta es una pregunta amplia, porque efectivamente el libro lo que trata es justamente de desentrañar el concepto. Si lo tuviéramos que definir inicialmente como una idea, digamos, concreta, lo que podríamos empezar a hablar de inteligencia religiosa es como una forma de conocer propia de lo religioso o del enfrentamiento del ser humano desde la perspectiva religiosa ante la realidad. Igual que cuando tenemos que comprender una obra de arte, por ejemplo, utilizamos un método que le es propio, que es el de la estética, lo que el libro pretende es proponer un método propio de enfrentarnos a una realidad, que es la realidad que vive todo el ser humano, desde una perspectiva propia, que es la religiosa. Si tuviera que concretar esto, las características de este método, eso es una afirmación muy ambiciosa, pero yo soy profesor, entre otras asignaturas, de una asignatura en la teoría de la comunicación, y hay un término, un concepto de esta asignatura que sirve para explicar esto. Este concepto es que la realidad, las palabras, el lenguaje, en verdad tienen dos realidades. Una se llama de primer orden y otra es de segundo orden. La de primer orden lo que dice es que las cosas son, cuando las nombramos, algo que podemos compartir las personas de un mismo entorno y lo entendemos todos perfectamente. una camisa, es la realidad física de una camisa. Yo entiendo una camisa como esta, tú que la miras también, o los espectadores que la ven también. Sin embargo, hay una segunda realidad de cualquier objeto, y es el significado de lo que tiene esa camisa. Lo que yo interpreto que es, para un espectador, o para ti, o para otra persona, puede significar un estilo, una persona así. Para mí, por ejemplo, puede tener un significado distinto, y es que esta camisa me la regaló mi mujer, y entonces evoca a una relación. Esta segunda realidad, esta interpretación de lo que hacemos de las cosas, es lo que yo entiendo que desde la religión nos permite comprender mejor la realidad. No quedarnos solo con el dato, sino interpretar de ese dato qué nos dice sobre la vida, en distintos niveles que luego podemos profundizar en ellos. O sea, que la realidad, de alguna manera, puede ser siempre trascendida, y llevarnos a unos horizontes de sentido, bueno, pues más allá de lo meramente visual, por ejemplo. Efectivamente, lo que el libro pretende desarrollar es que, al final, en la educación de un padre con un hijo, de un profesor con un alumno, no solo está dando datos abstractos de la realidad, no solo enseñamos conceptos, también enseñamos a interpretar la vida y la realidad con esos conceptos. Y intentamos, y un padre, por ejemplo, presenta una hipótesis de vida, de, bueno, pues esto es por este motivo, o el mundo es bello porque es bello, porque sucede lo que sucede. Entonces, en este proceso interpretativo, a lo largo de los últimos dos siglos, se ha ido produciendo una reducción, un acotamiento de la comprensión de las cosas que suceden. Y, por tanto, lo que propone la inteligencia religiosa es volver a retomar lo que sería una mirada mucho más amplia sobre las cosas. Eso es lo que trata el libro de desarrollar. En torno a este reduccionismo que planteas, Guillermo, en el libro aparece una dicotomía que creo que es muy interesante, que plantea que muchas veces se accede a la fe por mera inercia, por la tradición que nos han transmitido, pero de una forma un poco acrítica, y yo diría que con un recorrido corto, toda vez que cuando la vida se nos pone un poco difíciles, a veces esa fe un poco, quizás infantil o inmadura, o no suficientemente razonada o hecha propia, pues se queda corta. Y, por otra parte, hay también personas que directamente no se han planteado la cuestión religiosa y, de alguna forma, nos quedamos ahí siempre cojos. Efectivamente, lo que en el fondo se está proponiendo y lo que nos propone la propia fe es tomarnos en serio todo lo que nos sucede y no dar nada por descontado y, además, profundizar en las cuestiones hasta el límite. Yo no creo que sea bueno huir de las preguntas, al revés. Y el libro lo plantea, sí, hay que atreverse con ellas y hay que llevarlas hasta el final. Pero para poderlas llevar hasta el final hay que tener una respuesta o una capacidad de respuesta. Y lo que nos sucede hoy, por ejemplo, hoy en día en el aula, y nos sucede también en la vida en general, es que nos dan miedo. Y no tenemos herramientas tampoco para responder. De hecho, uno de los problemas educativos, uno de los grandes problemas educativos, es que los adultos, las personas que educamos, hemos renunciado a esta tarea de dar respuesta y atrevernos a dar la respuesta como un bien a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Y en ese miedo a plantear una hipótesis de vida, lo que se acaba haciendo es viviendo en la superficialidad. Y, efectivamente, ser religioso por una tradición, por una cultura, por una manera de ser. Ser es agnóstico porque hay pereza ante la pregunta, esto no tiene que ver conmigo, o ser ateo incluso por una mala experiencia sin ni siquiera haber dado oportunidad de reflexión. No siempre es así, por supuesto hay gente que se pregunta y demás, pero sí que hay una inercia de superficialidad. Y esta superficialidad es lo que tú planteas, la inteligencia religiosa, como una forma de pensar que nos hace comprender la realidad de una forma más completa. Claro, porque si yo tengo que hacer una interpretación del dato, del objeto, yo necesito relacionar. Yo no puedo quedarme solo con una descripción meramente superficial. Yo necesito relacionar saberes, necesito, por eso la propuesta de la inteligencia religiosa lo que hace es ampliar el conocimiento interrelacionando. Esto, por ejemplo, Benedicto XVI era clarísimo en muchos de sus textos, lo sigue siendo, pero los textos que él publicaba apelaba a que el cristianismo y los profesores y los padres tenemos que no conformarnos con datos sueltos, sino interrelacionarlos. En el libro se ponen algunos ejemplos de cómo poder hacer esto, porque esto no es solo, ni muchísimo menos, para profesores de religión. Cuéntanos algunos de esos ejemplos. Pues, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer es, voy a poner un ejemplo de una de mis asignaturas y otro ejemplo, por ejemplo, en la matemática, que es un tema de, oye, vamos a ver, 5 más 5 es 10, esto es inapelable, se sea creyente o no se sea creyente, ¿no? Pero, ¿qué dice ese 10 sobre el mundo, sobre la belleza, sobre cómo la proporción, cómo las cosas se han ido configurando? Ahí ya empieza uno a intentar interrelacionar, justamente, que es lo que estábamos diciendo, con otros ámbitos de la vida. Yo, por ejemplo, tengo una asignatura que es marketing. Marketing, yo tengo que enseñar a hacer marketing, ¿no? Marketing como una forma comunicativa, entre otras cosas. Pero en marketing también nos habla del deseo, y por qué el hombre es un ser que desea, y por qué deseamos, y qué llena ese deseo al hombre. Y empiezan, entonces, a surgir cuestiones antropológicas, de sentido de la vida, cuestiones también de los límites epistemológicos, de los límites de los saberes, que son incapaces de dar respuestas. Porque hay un cientificismo en el mundo occidental, que parece que lo va a responder a todo, pero luego, cuando llegan las preguntas profundas de sentido de la vida, no consigue atravesar. Eso es lo que empieza a despertar una inteligencia religiosa que no se conforma con quedarse acotado en un espacio reducido. Y en este sentido también, Guillermo, una cosa que me llama mucho la atención en el libro, La inteligencia religiosa, que has escrito, es que partes de tu propia experiencia personal. Yo creo que hay un ejercicio ahí de honestidad intelectual, porque le dices al lector inmediatamente, ya desde la propia introducción, cuáles son tus propios presupuestos de los que partes, porque, en definitiva, en toda obra hay también un sesgo que es personal, que es inevitable. Yo creo que hasta es bueno, desde un concepto, incluso podríamos decir, de una forma un poco ortigiana, como una razón vital. Uno piensa cómo vive, cómo es biográficamente. Y en ese sentido, tú también te pronuncias y te expresas como cristiano, como creyente. Efectivamente. Bueno, además, es que no solo uno piensa cómo vive, por ejemplo, también enseña cómo es. Y uno no solo enseña, como estamos diciendo datos, que empiezan a enseñar interpretaciones, hay que ser honesto desde donde se interpreta. En mi caso, además, yo tengo cierta, podríamos decir, ventaja, porque yo he pasado por distintas fases en esta vida y he tenido posiciones más agnósticas o ateas y posiciones a lo largo de mi historia como forma de un proceso de búsqueda de las respuestas, justamente de no conformarse. Esto es una característica que sí que es mía personal y es no conformarme nunca en ninguna posición y no dar por descontado nada. Esto me ha llevado, efectivamente, a ir haciendo un camino a lo largo de toda mi trayectoria. Por eso comprendo perfectamente a un joven en qué posición puede estar, aunque no sea de no creyente. Y además es que la comparto, quiero decir. A mí, estar con jóvenes me encanta. Yo soy profesor, estoy con jóvenes universitarios y me encanta porque es una edad donde las preguntas, si uno no las censura, si el alumno no, van a todo. Surgen, ¿no? No solo surgen, sino que evidencian las contradicciones que tenemos los adultos. O sea, que se puede cumplir el currículum como profesor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hacer las cosas como manda la administración, podemos decir, pero al mismo tiempo también sutilmente, ¿no? Que vayan apareciendo estas cuestiones que brotan a veces por sí mismas. Bueno, surgen, vamos a ver, si somos sinceros, el profesor y el alumno, surgen. Si no lo somos, pues ya hay más dificultad. Lo que sí que es evidente es que en la edad de lo que es un estudiante universitario hay una certeza, una comprobación por parte del alumno que las cosas que se le proponen necesitan ser comprobadas por él y necesita, y por tanto necesita que no se pasen por alto, ¿no? Entonces necesita ser desafiado en el fondo el alumno, necesita ser desafiado, igual que el hijo, para poder él ir dando también sus propias respuestas y el adulto ir acompañándole, ¿no? Yo hay una cosa que defino en el libro y es que al final la educación es significar, es dar significado a las cosas y por tanto el alumno o el hijo lo que está deseando es conocer cuál es para ti ese significado y el comprobar si le corresponde o no. Pero si no le damos significado, el problema es que se pasa entonces por encima de las cosas, ¿no? Es importante también ahí, y lo nombras en el libro, que el profesor no se oculte bajo lo que llamas la máscara del profesor, ¿no? Sino que realmente en lo que es su docencia esté incorporada también la propia persona, que no sea solo una cuestión técnica, ¿no? De transmitir saberes, sino también transmitir la propia persona, la actitud. Claro, hay un libro de Yusani, que es un sacerdote que para mí es referente en este campo, que se llama Educar es un riesgo. Cuando uno educa, no se arriesga necesariamente, se pone en juego el educador, la persona, porque tiene que, digamos, proponer sus certezas vitales para ser comprobadas. Uno de los problemas educativos que tenemos en la sociedad contemporánea es justamente este miedo a ponerse en riesgo por parte de los que educan, padres, etcétera. De manera que suceden cosas tan alucinantes como que se traslade al niño o al menor una responsabilidad que le corresponde al adulto y decirle, no, yo no de la religión no te digo nada, ya descubrirás tú, como si eso fuera una libertad. Pero eso es mentira, porque luego el adulto también le está proponiendo comer verduras porque piensa que es un bien para el niño. Por lo tanto, tiene una certeza ese adulto en que comer verduras es bueno. En cambio del otro, lo que está evidenciando es que no tiene ninguna certeza, es que no sabe. Y como no sabe, no se lo puede transmitir. Y como no se lo puede transmitir y no sabe, el educador, el hijo, ya no puede, no sabe qué comprobar. Porque ahí falta un suelo. Es como si yo te dijera, elige cualquier zapatilla para un... Cualquiera, tú elige la que más te guste, pero no te voy a decir para qué es su uso. Entonces, uno igual escoge, pues no es un zapato muy bonito, pero es que era para... Esto es un ejemplo que usaba un sonamigo, era para recorrer el camino de Santiago. Entonces, ya he elegido mal, ¿no? La libertad no es elegir. La libertad es elegir en función de un bien. Si yo no sé a qué bien voy, cuál es la finalidad, yo me estoy perdido en mi elección. ¿Cuántos conceptos distintos de libertad hay en la sociedad hoy en día? Desde luego que ese es uno particularmente interesante. Hablas en el libro también, y hablando de estos procesos de búsqueda que todas las personas tenemos a lo largo de toda la vida, tú en el libro también te mojas, y hablas de que has tenido tu etapa de agnóstico, tu pequeña etapa, incluso breve, en el ateísmo. ¿Cómo accediste a la fe? Vamos a ver, yo accedí a la fe, digamos, inicialmente por mi familia, como un lugar, además con una singularidad, que era una familia con una fe no solo social, sino una fe viva, porque mis padres pertenecían a un movimiento religioso que era equipos de Nuestra Señora, y por tanto en casa vivíamos la fe con la naturalidad de ser algo vivo, no ser una mera, y con amigos sacerdotes, etc. De hecho yo fui novicio de una orden religiosa, yo fui pre-novicio y dos años novicio en Zaragoza, pero mis experiencias de felicidad no se cumplieron, y yo dejé el noviciado, y comencé un proceso de desencuentro, porque mi propia experiencia frente a lo que había sido mi camino en búsqueda de una felicidad profunda, no se había cumplido. Ese proceso desembocó, digamos, en una lejanía frente a lo religioso, y ya incluso en un cierto rechazo, y bueno, decir, bueno, esto no tiene nada que ver con el hombre, Dios no, no es necesario, realmente. Hasta que sucede un acontecimiento vital en mi vida, que marca significativamente, y es que no tengo problema en decirlo, además lo he contado en alguna otra ocasión, mi mujer se queda embarazada de trillizos, y mueren nuestros tres hijos en el sexto mes de embarazo. A partir de ese momento, empezamos un proceso de búsqueda, de por qué. Y hay una cosa que cuento en el libro, y es que los momentos de dolor son privilegiados para la fe, porque frente a esta sobreabundancia de luz que tiene el mundo con sus propuestas de felicidad, pues se caen, se van cayendo, porque estás en una situación, y entonces puedes empezar a ver más allá, puedes empezar a ver una belleza que había en la vida, puedes ver las estrellas, por así decir, porque se han caído las luces de neón. Entonces uno puede empezar a mirar más allá, y entonces puede empezar a preguntarse, a profundizar, y el proceso de ese preguntarse y profundizar es el camino que yo he hecho en mi vida, es una vida, por supuesto, acompañada en ese camino, por supuesto, además, en los primeros pasos, cuando alguien está afuera, siempre es por un atractivo, y ese atractivo era mi mujer en cuanto a su fe que yo seguí, y a partir de ahí, este proceso reflexivo que ha concluido en estos momentos en este libro, pero que, bueno, no sabemos dónde. Continúa la paración. Pues muchas gracias, Guillermo, por el testimonio, gracias también por el libro, y por ponernos en esta clave de atrevernos a saber, además yo sé que eres muy kantiano, entonces yo diría también con el Evangelio que el que busca encuentra, también, merece la pena lanzarse en esa aventura de buscar la verdad, porque al final el que busca, pues encuentra mucho éxito, con el libro La inteligencia religiosa, que es un libro que merece la pena, lo dice uno también que lo ha leído. Pues muchísimas gracias por haberlo leído en primer lugar y por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Guillermo. Igualmente, hasta la próxima. Bien, continuamos nosotros en Encuentros, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Casi seis millones de niños en Siria deben recuperarse del trauma de la guerra. La Iglesia Católica allí se desvive cada día por ayudarles a superarlo. Con solo 12 euros, regalarás una bolsa con ropa de abrigo y dulces a un niño cristiano de Siria. ¿A cuántos pequeños quieres ayudar? Bien, y como le decíamos al principio, en el programa de Encuentros de hoy va a volver a ser protagonista Doña Clotilde Beniel. Se acordarán que hablamos de ella la semana pasada por su gran testimonio como cristiana, porque es que a sus 107 años de edad ella sigue visitando a los ancianos de su pueblo natal, la localidad valenciana de Bicorp, y sigue también incorporada al servicio de su caritas parroquial, colaborando con ella a través de lo que son las donaciones y también la recogida de ropa para personas necesitadas. Pues bien, Doña Clotilde recibió el pasado miércoles, lo estamos viendo en imágenes, la orden del mérito civil de manos del rey Felipe VI. El galardón le ha sido concedido por el Gobierno de España a propuestas de la Generalitat Valenciana y de la Asociación de Amas de Casa Tirius, a la que pertenece también Doña Clotilde. Ella recibió la distinción junto a otras 40 personas de toda España y el acto solemne tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real junto a los reyes de España, Felipe y Leticia, acompañados por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores y canciller de la Orden del Mérito Civil, Josep Borrell. Recordamos que Clotilde Beniel ayuda a fundar en el año 1989 la caritas de su pueblo Bicorp y que continúa colaborando con ella. Acude a todas las reuniones de la caritas parroquial y echa también una mano para recaudar, como decimos, fondos y ropa para las personas más necesitadas. Es viuda, tiene dos hijos, cinco nietos y seis bisnietos. Ahí la estamos viendo en su propio domicilio, en la localidad de Bicorp. También dentro de sus actividades, como decimos, destaca las visitas a ancianos de la población que sigue realizando a sus 107 años de edad. Bien, pues enhorabuena, muchas felicidades a doña Clotilde, a toda su familia por este gran y merecido reconocimiento. Bien, hablamos ahora de misiones, porque la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia tiene entre manos varios proyectos. Uno de ellos es la pretensión de incorporar a las misiones a las personas jóvenes, para ello ha lanzado una iniciativa y además también ha implantado esta misma semana una cátedra de misionología en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. De todo ello nos habla el Delegado de Misiones del Arzobispado, Arturo García. Pues para los jóvenes estamos preparando un proyecto de capacitación, una capacitación pastoral para que, de la Delegación de Misiones, para que ellos puedan tener unas habilidades que les permita ser animadores misioneros en su parroquia, en su centro junior, scouts, juvenil y para eso queremos hacer un campamento en Sinarcas que va a durar un poquito menos de una semana y a partir del día 9, del 9 al 14 y en ese campamento tenemos un tiempo de formación y también alguna práctica de misión. O sea, no solo hablaremos de la misión, sino que también haremos la misión. Iremos por el pueblo anunciando el Evangelio, invitando actos en la parroquia, en reuniones, juegos para los niños, para que esos jóvenes que se apunten, que pueden ser monitores de un centro junior, scouts, un joven de la parroquia, pues tenga esa habilidad y así también luego ellos cuando estén en su parroquia y por ejemplo programen el campamento de verano, pues puedan hacer una actividad de misión también en su campamento de verano, que a lo mejor no es todo el campamento como vamos a hacerlo nosotros, pero igual es un día ir al pueblo donde esté cerca, invitarles a una oración, hablarles de Jesús a la gente que haya por allí, por la calle, a los niños, a los jóvenes y bueno, pues esta es un poco la idea que nos gustaría para con esos objetivos que el joven tenga un desarrollo y su dimensión misionera, vamos a hablar sobre eso, vamos a estudiar también pues la Cristo Vivid, vamos a estudiar también un poco el Concilio Vaticano II, la teología de la salvación, es decir, por qué anuncia el Evangelio, por qué la necesidad de conocer a Jesucristo y luego pues por la mañana a partir de las 12 iremos por las casas, por la calle a visitar a la gente, por la tarde también, después de la Cristo Vivid que lo estudiaron por la tarde y luego pues participan en la misa, invitarles a actividades por la noche, pues para jóvenes, para niños, lo que cada grupo se preocupe e invente, pues ahí. Y luego pues animar, ¿no?, a que los párrocos, a los jefes de centro junior, scout o los jóvenes de las parroquias pues que se animen y participen en este campamento que son para jóvenes de 18 a 30 años, entonces pues cualquier que esté ahí en ese ámbito pues puede apuntarse y así participar en este campamento de formación. Pues sí, esa casa de misionología que inauguramos el día 20 pues va a ser una proyección desde la Facultad de Teología para que los sacerdotes, los religiosos y cualquier laico que quiera estudiar pues pueda formarse más en la teología, ¿no?, de la misión. Entonces pues la idea es de que, por ejemplo, luego cuando llegue octubre, en el mes misionero pues tenemos también una jornada académica en la que uno pueda ir y pueda pues formarse en la misión y poco a poco pues ir ofreciendo unos cursos pues más continuados, pues no sé, todo lo que, según la demanda que vayamos teniendo y tal, para que cuantos más sacerdotes puedan formarse y laicos en la misión pues mejor. Don Francisco Pérez es el que es el presidente de la comisión del Episcopado para la misión y él es el que inaugura la cátedra y es el que está ahí presente con José María Calderón que es el presidente de las Miseries Pontificias que también está ahí y con Mariano Ruiz que es un profesor de nuestra Facultad de Teología que va a ser el presidente de la cátedra aquí en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia en Descuento. Pues con todo ese apoyo seguro que tenemos una categoría ahí de grande, importante de formación misionera en la Facultad de Teología. Bien, pues estamos llegando al final del programa de Encuentros por hoy pero antes de despedirnos vamos a conectar rápidamente con la redacción del periódico Paraula para conocer cuáles son sus principales contenidos esta semana en este semanario editado por el Arzobispado de Valencia. Allí está nuestra compañera Belén Ava. Muy buenos días. Buenos días, Eduardo. Esta semana la convocatoria de un sínodo diocesano acapará la atención de nuestras páginas de Paraula. Para impulsar el programa de evangelización del Papa Francisco y los papas que le han precedido el Cardenal Antonio Cañizares convoca el segundo sínodo en la diócesis de Valencia tras el Concilio Vaticano II. Y en páginas interiores es el propio Arzobispo de Valencia quien explica qué es un sínodo y cuáles serán los proyectos y las actuaciones que se darán a cabo en la diócesis de Valencia. Y en la solemnidad del Corpus Christi y Día de la Caridad analizamos los datos de la memoria de Caritas Diocesana para el 2018. La entidad sociocaritativa atendió en 2018 a 50.130 personas con ayuda de los fieles y 6.274 voluntarios. Además conocemos de la mano de una educadora de Caritas Diocesana Valencia cuál fue la labor de la iglesia con los inmigrantes que llegaron a bordo del buque Acuarius hasta el puerto de Valencia. Y junto al Obispo Auxiliar de Valencia Monseñor Javier Salinas conocemos cómo será el Congreso Nacional de Laicos. Comienza ahora la fase diocesana del Congreso que se celebrará en Madrid en febrero del año 2020. Y por último San Vicente lleva la esperanza hasta la prisión. La Asociación San Vicente Ferrer Altar Playa visita a los internos en la cárcel y lleva la imagen del Santo Domínico en procesión. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y de nuestra página web paraula.org. Nos vemos. Muchas gracias Belén. Terminamos así. Recuerden que nos pueden seguir también por redes sociales tanto por Facebook por Twitter y también en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia donde enseguida estará colgado este programa y donde pueden consultar también los de semanas anteriores. Así que volveremos la semana que viene con más noticias con más testimonios de la vida de la Iglesia sobre todo aquí en la diócesis de Valencia. Hasta entonces que pasen una feliz semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!